...con dos nuevas flotillas para continuar luchando contra el narcotráfico en agua del Pacífico. La Armada Nacional cuenta con nuevas patrulleras fluviales de gran capacidad, las cuales hacen parte de los elementos que serán utilizados en el sur del país en la lucha contra el tráfico de estupefacientes, operativos que inician en forma a mediados del próximo mes. Estas patrulleras, como la patrullera tipo que se encuentra aquí a nuestra espalda, serán parte de los elementos y equipos con los que la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico empezará labores en el sur del país a partir de la primera quincena de febrero. La Armada Nacional se involucra en la nueva estrategia desarrollada por el Gobierno Nacional con fuerzas de tarea altamente móviles, con mucha capacidad de reacción y por supuesto con el apoyo y acompañamiento coordinado de Policía Nacional para el tema de la judicialización. De esa manera la Armada Nacional estará involucrada con su Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico desde Tumaco para el Pacífico y que por supuesto impactará toda esta zona del Pacífico centro y sur del país. La Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico estará operando desde Tumaco hacia todo el litoral Pacífico buscando impactar las organizaciones ilegales que utilizan las aguas del Pacífico como ruta para el tráfico de estupefacientes. Elementos especiales son primero el personal, personal altamente capacitado, acompañamiento permanente en el proceso de judicialización, unidades con muchísima capacidad no solo logística sino de cubrimiento fluvial como lo es este tipo de unidades que contribuirán al acompañamiento en las zonas fluviales que contamos en nuestro litoral Pacífico y capacidad licoportada para poder trabajar contra el narcotráfico. Con estas embarcaciones que ya están realizando patrullajes se logró ubicar las cuatro motonaves extranjeras que fueron detenidas por pesca ilegal en el Santuario Natural de Flor y Fauna de Malpelo que hace parte del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia.